Si 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 ya, si si, un laberinto, una salida, dos personas Hay que guerrear, si, tratar de salir siempre, luchar en lo correcto Tratar estas trofas, de salir bien ileso, ya dice Una tarde al llegar, a la casa a descansar, me pegué una bañada y me puse a rimar Al pasar el rato, el sueño me invitó a cerrar los ojos y todo comenzó Un sueño sin salida, un laberinto muy letal, que no cualquier persona podría descifrar Solo una entrada, solo una salida, pero nadie imaginaba lo que se venía Entré al laberinto y empecé a caminar, con muchas sorpresas me pude yo encontrar Estaban dos personas, una me indicó, en este laberinto no era solo yo Había un compañero al que tendría que enfrentar, que solo uno de nosotros podría escapar Este laberinto del que quiero yo salir, tengo que luchar, tengo que persistir Sigo en el laberinto, buscando la salida, mientras que dejo un lado, siento que me miran Será mi enemigo, eso no lo sé, empezaré mi recorrido, no puedo perder Será mi enemigo, eso no lo sé, empezaré mi recorrido, no puedo perder Me acerco a un letero y sé cuidado con la trampa, presiona un botón y libera ya tu arma Me acerco a un letero y sé cuidado con la trampa, presiona un botón y libera ya tu arma Sigo caminando, se abre una puerta, es mi enemigo, que rápido ya se acerca Sigo caminando, se abre una puerta, es mi enemigo, que rápido ya se acerca Resultado del encuentro, es mi otro yo, somos la misma mente, el mismo propósito Resultado del encuentro, es mi otro yo, somos la misma mente, el mismo propósito Encontrar una salida del laberinto infernal, consiguiendo la manera de poder escapar Encontrar una salida del laberinto infernal, consiguiendo la manera de poder escapar Será mi enemigo, eso no lo sé, empezaré mi recorrido, no puedo perder Será mi enemigo, eso no lo sé, empezaré mi recorrido, no puedo perder Este hammer yo, no puedo perder, sí, 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 yo Tratando de salir de esta mente, en este laberinto, no sé si lo conseguiré O me quedaré atrapado aquí para siempre, pero no eres mi objetivo Buscar la salida, es mi propia mente, yo, sí Este hammer yo, aplicando yo, sí, 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 yo Como dice, escápate, escápate Este hammer yo, sí, yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.